Si ella trabaja, tiene su auto, su casa, paga todas sus cuentas, se compra todo lo que ella desea, viaja y vive cómoda. Lamento decirte que tu dinero y cosas materiales no le impresionan. Esa clase de mujer se llaman independientes y si desean la luna, ellas mismas se la bajan. Así que, si tienes una así, está contigo porque te ama, no porque te necesite. ¡Gracias!